¡Hora de arrancar esto! ¡Y allá vamos! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡No puedo esperar a ver qué nos ocurrirá esta temporada! Especialmente con nuestro coche actualizado. Pero no será este año, porque esta versión actualizada no será utilizada. Hasta el año que viene no veremos un nuevo monoplaza, lo sentimos. ¡Agua, fiestas! Pero no os preocupéis, porque hay mucho de lo que hablar. ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Once equipos! ¿Qué ocurre esta temporada? BMW se marchó y ahora es Avalancha en Vietti. ¡Porque esta temporada seremos una avalancha en el Mundial! Virgin nos dejó y ahora es Envision Racing. ¡Ahora podemos decir que somos los más verdes del Mundial! ¡Y Audi se marchó! ¡Seguro que les echaremos de menos! ¡Oh! ¡Ellos me dieron mi primer campeonato! ¡Pero ahora conduzco el Batmóvil, así que puedes llamarme Batman de Gracie! ¡Unos nuevos nombres para aprender este año! ¡Veamos! ¡Oliver Askew en Avalanche! ¡Y por si te lo preguntas, mi forma de pilotar no da Askew! ¡Dantic Doom en Nioh 3D3! ¡Lo siento por Araco, pero mi casco será una pesadilla para él! ¡Yo no lo creo! ¡Tengo tu casco listo desde noviembre! ¡Toma! ¡Y alguien conocido en Mini Drivers! ¡Antonio Giovinazzi en Dragon Racing! ¡Bien! ¡Tienes más vacaciones italianos por un año más! También hay que explicar que algunos pilotos cambiaron de equipo. Como Oliver Rowland, que fue a Maindra. ¿Un coche rojo y negro? No veo mucha diferencia del año pasado. Maximilian Gunter, que fue a Nissan. ¡Yo no lo creo! ¡Mi coche es más chulo y más rápido que el tuyo! ¡Y Lucas de Gracie, que fue a Venturi! ¿Dónde está Lucas? La noche espera la señal de la justicia. ¡Mi señal! ¿Y sobre las reglas? Habrá un nuevo formato de clasificación este año. ¿Y cómo será esta vez? ¡El nuevo formato es muy fácil! ¡Dos grupos de 11 pilotos! ¿Vale? ¿Es fácil? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Y si tu batería acaba en número par, te llevas la pole! ¡No lo pilló! ¡No pasa nada! ¡Vamos a hacerlo más fácil! Como dije, habrá dos grupos de 11 pilotos. ¡Esos grupos son decididos por el mundial! Los 4 pilotos más rápidos de cada grupo girarán a la siguiente ronda. Tras ello, harán un cara a cara a una sola vuelta. Y el más rápido de cada grupo se enfrentará al siguiente. El ganador final se queda con la pole. Las demás posiciones son decididas por su tiempo de vuelta. Es fácil, ¿verdad? ¡No pasa palabra! ¡Solo quedan dos semanas para que arranque el mundial! ¿Quién se proclamará campeón del mundo? ¿Serás tú? Por supuesto, quiero repetir esta temporada. ¿Tal vez tú? ¿Y por qué no otro antiguo campeón? ¡Lo veremos en Addyrilla! ¡Un nuevo equipo confirmó su entrada para el año que viene! ¡Macerati regresa al Motorsport con la nueva generación de coches! ¡Oh, mamma mia, un equipo italiano! ¡Ahora sé con seguridad dónde iré el año que viene! ¡Italia, Italia, na, 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 na! ¡Hey, minifan! ¿Quieres más contenidos de los minis? Síguenos en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook. Habrá contenido exclusivo como cómics y avatares. Si te ha gustado este vídeo, deja un like y un comentario. Y si aún no lo has hecho, apóyanos en Patreon y haz clic para suscribirte. ¡Nos vemos en el siguiente Gran Premio!